Bonito partido el disputado entre Ibar y Deportivo de la Coruña que al final se acabaron llevando los armeros, sobre todo porque tuvieron más acierto en la parte ofensiva del campo y porque concedieron menos errores en la zaga. Se adelantaba muy prontito el equipo de José Luis Mendilibar por mediación de Adrián González que aprovechaba la posición un poquito, demasiado adelantada de Titón y le acababa metiendo el balón por encima. También aumentaría la ventaja en el marcador el conjunto armero por mediación de Sergen Rich que aprovechaba un pase precisamente de Adrián González y batía por bajo a Titón. Después llegaría la reacción del Deport, prácticamente en el Ecuador de la primera mitad con un gol de Enrichola que aprovechaba el despiste de los defensores del conjunto local y metía un poquito más al Deport en el partido. El primer tiempo cayó un poquito en ritmo después de esos tres goles pero en la segunda mitad se volvió a ver esa intensidad que requería el partido, sobre todo con un Deport que buscó y mucho en los primeros minutos de la segunda mitad el tanto que le diera el empate. Lo pudo conseguir si Martínez Munuera hubiera estado acertado en una acción que queda fuera de toda polémica porque el derribo sobre Enricholac fue claro por parte de Leyen dentro del área y sin embargo la acción no fue sancionada como penalti. Poco después, ya con el Deport todavía un poquito con la cabeza metida en esa jugada, hacía el tercero el equipo de José Luis Mendilibar en una jugada que volvía a coger despistada a la zaga del equipo de Gaizca Garitano que por cierto volvía a su casa y recibía un homenaje. Al final el 3-1 se queda en los puntos en Ipurua y el Eibar con 29 se sitúa octavo, muy cerquita de los puestos europeos mientras que por parte del Deport hay que decir que se queda con 20 en su lugar, muy cerquita también de la zona de descenso. Así que las siguientes jornadas marcarán el destino de ambos equipos en lo que queda de temporada.